Las antenas son elementos que son interfaces entre la parte eléctrica de un circuito de comunicación y el exterior. Son útiles para que pueda comunicarse entre dos entidades a larga distancia. Las antenas deben estar compuestas usualmente por aluminio, o sea, hechas de aluminio. Por el peso, se van a poner sobre torres y significa que tenemos que cargar un peso y adicionalmente también el hecho de que las torres no deben soportar tanto peso, entonces se prefiere utilizar las de aluminio. ¿Qué es el equipo de comunicación? Del equipo de comunicación sale una señal de tanto voltaje o corriente eléctrica, y la antena es la que hace la conversión de energía eléctrica a energía electromagnética. ¿Qué es el equipo de comunicación? Es bastante, por el hecho de interactuar con equipos o equipamiento que posteriormente cuando ya terminen la carrera van a ellos a trabajar. Se van a encontrar en el campo con antenas de todo tipo. Entonces aquí en la universidad se les va a mostrar los tipos de arreglos que pueden hacer con las antenas y también las frecuencias, trabajando en el espectro de radiofrecuencias, ver en qué frecuencia se utiliza cada tipo de antena. O sea, no es un solo tipo de antena que utilizo para todas las frecuencias. Porque el hecho de tener las antenas, el poder interactuar con ellas, el hecho de que las antenas también se han adquirido con una facilidad para poder variar la frecuencia, hace de que ellos en el campo puedan solucionar problemas. ¿Qué es el equipo de polarización horizontal y la polarización vertical? Podrían, podemos ellos, ver la polarización, el tipo de polarización. Hablamos de polarización horizontal, polarización vertical. En este momento las antenas que están en mi espalda están colocadas en polarización vertical. Si solamente yo las muevo, las coloco en esta forma, serían polarización horizontal. Entonces ambas antenas, tanto la transmisora como la receptora, deberían estar en la misma polarización para comunicarse. Usualmente casi en todas estas empresas se utilizan este tipo de antenas. Entonces ellos van a tener ya familiaridad con este tipo de equipamiento. Entonces, por lo tanto, cuando vayan al campo ya no van a encontrarse con algo que es abstracto. Si no, ya inmediatamente ellos pueden manipularlos y hacer las conexiones necesarias. Realmente la UCH se está adelantando a este propósito de poder fortalecer sus laboratorios de tal manera que el futuro estudiante de electrónica con mención en telecomunicaciones pueda encontrar herramientas necesarias para que puedan ellos utilizar en las prácticas de laboratorio y puedan familiarizarse con eso.